Poder Huancas Vamos con otro ritmo tropical Wikis a la sala Antonio, Dante Borregaray Amancio Yachi, Roberto Balvin Los Huancas Música Samuel Dolores para Música Música Guancayo Y la linda de los Huancas Música 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 Esta linda nación Brinda a luz a todos mis amigos A que reflexionemos Tony, Wiki y Salazar juntos les cantamos Música 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 Anoche tuve un sueño Vi llorar a Dios Lloraba por nosotros Música 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 Anoche tuve un sueño Vi llorar a Dios Lloraba por nosotros Porque olvidamos de él Música 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 Anoche tuve un sueño Vi llorar a Dios Lloraba por nosotros Porque olvidamos de él Si en hermanos existe la mala La ley de Dios quedó atrás Qué pena a mí me da Unos tienen y otros no Si en hermanos existe la mala La ley de Dios quedó atrás Qué pena a mí me da Unos tienen y otros no Para mi madrecita Felicita plaza No soy miembro a mí la vida ¡Gracias! 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 Voy a llevarme una sonrisa en nuestra despedida No quiero llame con mi dolor por nuestro amor Que tengas suerte y que Dios no te abandone Si es por mí no te preocupes por favor Bailemos con una canción de nuestros dios Un gran baño Y que son todas las manos No me odio, ven en el baño Para qué hinches No llores, Cholita, la gente no mira Bailemos juntitos la canción de nuestro adiós No llevarme una sonrisa en nuestra despedida No quiero llame con mi dolor por nuestro amor Que tengas suerte y que Dios no te abandone Si es por mí no te preocupes por favor Quiero llevarme una sonrisa en nuestra despedida No quiero llame con mi dolor por nuestro amor Que tengas suerte y que Dios no te abandone Si es por mí no te preocupes por favor No quiero llame con mi dolor Los huancas Mejor que nunca Comido Y quizás salgan Para todos La luz Mira que bonito Vas a llorar Como lloré Vas a sufrir Como sufrí Porque yo te quise para mí Porque te alejaste tú de mí Vas a llorar Como lloré Cuando te acuerdes de mí Preguntarás Por donde estoy Me seguirás Por donde voy De que te sirvió tu vanidad Tu orgullo y tu falsedad Vas a llorar Como lloré Vas a llorar Vas a sufrir Mirando aquí Mirando allá O el amor Que ayer te di Por donde vayas Lo encontrarás Vas a llorar Vas a sufrir Mirando aquí Mirando allá Por el amor Que ayer te di Por donde vayas Lo encontrarás Que ayer te di Por donde vayas Gracias.